Mi padre fue Saúl Cantoral Guamaní, dirigente sindical minero que fue secuestrado y asesinado el 13 de febrero de 1989 durante el primer gobierno de Alan García Pérez. Él fue un dirigente sindical minero procedente de la base minera de Marcona. Durante el periodo de 1987 a 1989, en el que asume la Secretaría General de la Federación Nacional Minera, él lidera dos huelgas nacionales. Estas dos huelgas tuvieron como finalidad lograr mejoras en las condiciones laborales y de jubilación para los trabajadores de la pequeña, mediana y gran minería. Durante el desarrollo de la primera huelga nacional minera, él fue secuestrado y conminado a levantar dicha medida de fuerza. Quienes lo secuestran se autodenominan Comando Rodrigo Franco. Mi papá hizo caso omiso a estas amenazas y siguió liderando dicha huelga. En octubre de 1988 se inicia una segunda huelga nacional minera ante el incumplimiento de las promesas y acuerdos que llegaron con el primer gobierno de Alan García. Luego de estas dos huelgas nacionales, se consiguieron mejoras para las condiciones laborales de los trabajadores mineros. Principalmente se consiguió una ley de jubilación minera que permitía a los trabajadores mineros de 50 años jubilarse con un sueldo acorde al que llevaban al momento de ser trabajadores. En enero de 1989, ante el incumplimiento del gobierno de respeto al pliego nacional minero, que fue uno de los acuerdos por los cuales se levanta la segunda huelga, se inician nuevamente conversaciones entre los trabajadores mineros para llevar a cabo una tercera huelga nacional. Es así que el 13 de febrero de 1989 mi padre es secuestrado luego de salir de la Federación Nacional Minera y asesinado. Su cuerpo se ha encontrado en un descampado de San Juan del Virigancho ese día en la noche. Durante estos 31 años hemos exigido al Estado peruano justicia por el caso de Saúl. Esto nos ha llevado a presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así que el año 2007 la Corte reconoce que hay responsabilidad del Estado en no investigar y sancionar a los culpables de su asesinato. El año 2008 la Cuarta Fiscalía Supra Provincial presenta una denuncia formal contra Agustín Mantilla Campos, Jesús Miguel Río Sainz y Jorge Guamán Alacute, acusados de ser los autores del asesinato de mi padre. El 2013 se inicia el juicio oral. Lamentablemente este primer proceso se quiebra debido a la inasistencia en dos oportunidades consecutivas de una de las jueces que conformaba la sala. Es así que actualmente nos vemos inmersos en un proceso judicial. En el transcurso del primer y segundo proceso, Agustín Mantilla, acusado de su asesinato, fallece. Luego de tres años de iniciado este segundo proceso, continuamos asistiendo a las audiencias por el caso. Mi papá era una persona muy alegre, muy dinámica y con mucha energía, que disfrutaba mucho de la música, del guayno, del arpa, de bailar. Puso todas sus energías en lo que para él significaba su lucha, que era lograr que los trabajadores mineros pudieran tener mejores condiciones laborales y de vida. No solo para ellos, sino también para sus familias, porque él era una persona que estaba comprometida en cuerpo y alma a la lucha por conseguir mejoras condiciones laborales y de vida. Luego de 31 años de su asesinato y a 7 años de empezar este proceso judicial, esperamos encontrar justicia. No solo por mi padre, sino también por todos los peruanos y peruanas, cuyas vidas fueron arrebatadas en la búsqueda de construir un mejor país. Mi nombre es Vanessa Cantoral, soy hija de Saúl y te he contado el caso de mi padre en cuatro minutos.